¡Ahhh! 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 ¿Qué quiere hacer mi tío? ¿No quiere bajar la gente a esta casa? ¡Y la mina! Se ha hecho algo de la mina ¿Qué año es? 98 ¡Ah! ¿No es largo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No cola! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Al doble! ¡Ahhh! ¡No ha construido la viuda! ¿Qué es? ¿Esto? ¿Tú estás atrás? Mira, mira, a ver ¿Viste? ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 ¡No ha pasado! ¡Ay! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡A ver! ¡Supista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cheque! ¡Ve los chiquititos! ¡Ya! ¡Ay! ¿Por qué en el video mío está abriendo mis regalos? A mí se hubieran quedado A la primera generación A mí se hubieran quedado ¡Ay, mírame! ¡Sí! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Vámonos los chicharros! ¡Chicharros! ¡Ay, qué me graba! Estoy a miro ahí ¡Eso no se graba, pues! ¡Mírame! ¡Ay, qué linda! ¡Vaya a este! ¡Mi papá también nos cae! ¡Mira! ¡Ahí está chulo! ¡Mira! ¡Mira, todo juezito! ¡Ahí está Weaver! ¡Ah! ¡Ya te tengo, Vila Negro! ¡Willi, mira que los andes! ¡Mira! ¿Quién es? ¡Ah, sí! ¡Mexi! ¡Mexi es, no! ¡Abel ya se fue a jugar con el coche de la bebé! ¡Upo haciendo las conexiones y lejos! ¡Zopato, qué pasó! ¡Con mi papá están haciendo las conexiones! ¡Aquí! ¡Mexi, Zopato! ¡No! ¡Hasta con la pequeras estimación! ¡Gracias! ¡No! ¡Con la pequeña y la abuela! ¡Nanáis! ¡Ahí está chiquitito! ¡Hasta con la larga chiquitito! ¡A ver! ¡Yo también! ¡Yo lo escupiste! ¡Yo me iba a mover más grande! ¡No! ¡Así era! ¡Así era! ¿Cómo es que está en realidad el chiquito? Es que pasaba corriente ¿Sabes? Me gusta el anillo Ay, alito, alito La esportizando a la bebé Ahí está bailando, ahí está bailando También podía saltar en un pío Ahora ya no veo ¿Qué puede haber? A ver, salúdate A ver, en esa época sí bailabas En el tiempo posee dos de arriba Después lo perdió ¿Qué puede esperar? Él apretó primero ¿Qué? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá, estuvo yo dónde? Esto va a ser mi abuela Ah, qué bonito pataluco Ah, tío Ya estamos acá ¿Ves, Blanchita? Siempre los chicos me van a dar La, si esto ya va Por 10 Trabajadita 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 Y coja Y siempre se Buen el quedo No, ese va a ir a mi día Lo vas a poner una vez Mira, mira, está bien Trabajadita Dale, dale, dale Pasealo, pasealo Listo Trabajadita ¡Au! ¡Au! Aquí llega. ¡Buenos heridos! ¡Au! 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 Llega tarde, tía retenida. Así es. Gracias.